hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión haremos este sombrerito imitando el sombrero de barbie espero que les guste lo hagan y lo practiquen es súper fácil de hacer y para esto vamos a necesitar dos cuadrados de tela de 44 centímetros de ancho por 44 centímetros de largo vamos a usar de la tela principal y uno de forro empezamos doblando haciendo este tipo triángulo y llevamos esta punta a esta otra punta vamos doblando muy bien para que no se nos esté moviendo la tela y vamos a empezar con la medida de contorno de cabeza el de mi nena tiene 50 centímetros lo divido en 6 y me da un total de 8 8.3 perdón empiezo marcando desde la esquina de arriba para abajo y voy haciendo este tipo como circulito vamos marcando y después tomamos nuestro metro y desde esta esquina vamos a bajar 21 centímetros de largo aquí vamos marcando desde esta esquina hacia abajo 21 centímetros aquí ya marcamos y vamos a ir haciendo este como círculo miren aquí se puede apreciar bien es como cortar una falda circular algo así entonces vamos a hacer lo mismo con el forro yo usé tela de cron doblamos recuerden posicionarlo de la misma manera que la tela principal recuerden que hay un lado que se abre y hay un lado que se cierra pues lo van poniendo en el mismo lado yo me voy a apoyar con alfileres para que no se me esté moviendo y también si ustedes desean pueden hacerlo por separado pueden hacer primero en la tela principal y luego en el la de forro yo lo corte los bueno corte los dos de un solo aquí está miren ya nos quedaría así bueno este sería como la ala del sombrero ahora nos queda lo que queda en la parte de arriba del sombrerito ahora vamos a hacer lo que lleva aquí en medio de estas dos piezas lo que vamos a ocupar es un pedazo de papel y con esto vamos a empezar haciendo un rectángulo de 27 centímetros de ancho por 10 centímetros así de alto y vamos a marcar el rectángulo recuerden exactamente la medida 27 por 10 aquí voy a escribir y lo que vamos a hacer es cortar este pequeño rectángulo doblamos a la mitad y volvemos a doblar a la mitad de esta manera para que nos dé una forma de cuatro pequeños espacios así como lo ven en el vídeo y ahora vamos a tomar la tijera vamos a ir cortando sin llegar hasta el final dejando aproximadamente medios centímetros de no cortarlo y bueno tomamos otro pedacito de papel posicionamos el patrón que hicimos primero este rectángulo y vamos a ir abriendo donde cortamos dejando un centímetro de espacio aquí y aquí colocamos cinta adhesiva para ir para que no se nos esté moviendo pueden marcarlo si gustan o si no lo cortan de una vez así como lo hice yo yo aquí lo corte de una vez quito esto y ya me quedaría este como patrón principal ahora tomo dos pedacitos de tela y me voy a doblar a la mitad y de aquí voy a cortar al doblez de la tela para que me quede solo una tira lo mismo voy a hacer con el forro doblo la mitad y voy a posicionar el patrón de esta manera así vamos cortando y ya tendríamos nuestras dos tiritas miren y ahora vamos a ocupar esta entretela que en un lado tiene como viene algo como rústico al momento de ponerle a la plancha pues esto se adhiere a la tela voy a ocupar esto y si ustedes no tienen pues también pueden usar hay otra entretela que no trae de este pegón pero es mucho mejor este para que quede un poquito más firme el sombrerito y si no tuvieran no consiguen pues hay una manera de cómo hacer para que las alas del sombrero no caigan y les voy a mostrar más adelante vamos planchando bueno aquí ya tengo las piezas ya pegadas ahora procedo a cortarlas y recuerden cortar como como está en la tela no aquí no le quitan un centímetro pues ustedes lo dejan tal como está y vamos a empezar con lo que sería el centro del sombrerito lo que voy a hacer es apoyarme con alfileres para que no se me esté moviendo al momento de coser aquí le voy a pasar una costurita recta y después hago unas costuras en medio o dándole forma como un asterisco o lo primero que pueden hacer es coserle toda la orillita y luego van doblando así a la mitad para hacer estas costuras que les estaba mencionando aquí ya le hice la primera costura ahora voy con la segunda y así insucesivamente para tener como más definido la costura y que no se tuerza esta sería una forma o si no también ustedes pueden marcarlo para que les quede de esta manera y ya teniendo listo esto ahora vamos con las alas del sombrerito y lo primero que vamos a hacer es juntar estas dos piezas vamos a asegurarlos con alfileres para que el momento de coser no se nos vaya a estar moviendo pasamos una costura en toda la orillita y de aquí vamos a hacer unos pequeños cortes sin tocar la costura para que el momento de voltear lo quede perfectamente ya listo esto ahora volteamos de esta manera la costura o el sombrerito perdón vamos volteando y nos debería de quedar algo así miren cómo nos queda de bonito los cortes que hicimos pues esto hace que de la forma del círculo perfecto ahora vamos a ocupar estas pajías bueno acá en guatemala lo conocemos como pajías en otros países si no estoy mal en méxico lo conocen como popotes bueno acá lo conocemos como pajías son un poquito duritas voy a ir colocando hasta que tope a la ala del sombrero y con la ayuda de un alfiler lo voy sujetando para que no se me mueva yo voy a colocar seis de estos si ustedes tuvieran más pues le ponen como 7 8 como ustedes gustan depende de cuán firme quieran el ala del sombrero yo le puse seis nada más y de esto vamos a ir cosiendo miren en toda esta orilla y después vamos cosiendo vamos centrándonos la costura por ejemplo yo estoy yo dejé de espacio con el pie de mi máquina me guíe hice esta costura después a la pared dejé me guíe con el piecito de mi máquina y empecé a darle toda la costura y toda la vuelta el popote o la pajía la máquina casera lo cose muy bien ustedes lo pueden ver lo cose muy bien es una pajita algo gruesa pero si ustedes consiguen de esta también funciona esto es como un tips para que la alita del sombrero no se les caiga mucho a las nenas o que se les vengan la carita no esto le da como un poco de firmeza para que no se esté cayendo y quede un poquito más firme al momento de usarlo o al momento de guardarlo pues esto les podría ayudar y si quieren no no ponerle esto pues también lo dejan solo con la entretela pero esto como les explico le da como un poquito más de dureza a la alita del sombrero aquí voy cosiendo dando unas cuantas costuras y miren aquí ya se puede ver que el sombrerito no cae mucho y ahora le voy cortando lo que me sobró de pajía miren como lo estoy cortando y después les muestro cómo sacar el resto de que de lo que queda dentro ya teniendo listo vamos a quitarle todos los hilitos que tengan de las costuras que nos quedó vamos a ir quitándole los hilitos y tendríamos este resultado ahora vamos a coser estas dos piezas del patrón que hicimos cosemos a los laterales y lo mismo de este lado vamos cosiendo para después que nos quede de esta manera esta pieza ahora vamos a sacarle la mitad de esto y lo que yo hice me di primero antes de coserlo con la ayuda de los alfileres fui colocando alfileres para ver si me sobra y la medida no es tan tan exacta a mí me sobró medio centímetro entonces en la unión que hice de esta pieza le metí medio centímetro más para que me case en el circulito que hice ustedes lo pueden ir probando y el medio centímetro que a mí me sobró pues lo corte para que me quede exacta la costura aquí le quito los alfileres y ya tendría este resultado y ahora lo mismo vamos a hacer del otro lado recuerden que esta es la entretela que pusimos y está en la parte del del forro también tiene que ir en la cara de la tela con la cara de la tela miren este es el el forro y la parte principal vamos apoyándonos con alfileres de esta manera donde cosimos es ahí donde vamos a coser el forro miren vamos colocando los alfileres es un poco difícil en esta parte pero nada imposible vamos a ir cosiendo traten la manera de que la costura les case primero les recomiendo que ustedes se apoyen con los alfileres para ver si les da o les pueda que les sobre un medio centímetro como les estaba explicando bueno aquí ya me caso y me quedo de esta manera y lo mismo voy a hacer vamos a hacer unos pequeños cortes sin tocar la costura principal esto es nos ayuda a que el circulito nos de la forma muy bonita miren ahora volteamos esto y nos quedaría de esta manera miren como quedate bonito esto vamos dándole la forma y nos quedaría así y ahora vamos a unir este esta parte con la ala del sombrero miren y con la ayuda de alfileres traten de apoyarse mucho mucho con los alfileres pues esto nos ayuda a que el sombrerito nos quede bien y que no se nos esté moviendo aquí me voy a apoyar con los alfileres voy a ir cazando donde empecé la costura de la primera parte y con la costura del de la ala pues ahí es donde voy a unir y voy juntando hasta terminar ya listo de ya listo colocado los alfileres ahora va a pasar una costura recta en toda esta orillita si gustan le pueden pasar una puntada en zig zag o en overlock yo le paso una puntada recta y una en zig zag para darle más seguridad a mi costura y después de haber hecho esta costura vamos a cortarle el resto de pajía o popote que haya quedado dentro de esta unión que hicimos miren bueno aquí ya está listo ya está cocido y ahora en esta orillita abro esta esta orillita para sacar para cortarle o sacarle estos restos de pajía que quedó aquí no lo corten antes de porque puede que no les quede bien y ahora voy a ponerle un pedacito de 10 en para tapar o para perfeccionar esta orillita que nos queda de la unión aquí ya le puse 10 y bueno lo cosí antes en la ala del sombrero para ahora unir donde va la cabecita miren ahora voy a doblar y voy pasando una costura y ya estaría listo mi sombrerito recuerden pueden hacerlo con bies o si gustan lo dejan así pero ya con la costura sellada como les digo puede ser con zig zag o overlock bueno aquí ya está listo mi sombrerito y bueno y esto ha sido todo por el vídeo de hoy gracias por verlo espero que les haya gustado y si les gustó por favor no se olviden suscribirse aquí abajito a mi canal y toquen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que haya un nuevo vídeo gracias por estar aquí que dios les bendiga y también pueden seguirme en mi página de facebook como chapina creativa espero que lo hagan y lo disfruten hasta la próxima